Gracias. Le recuerdo, estamos platicando, estamos de vuelta, estamos platicando con la diputada Analilia Herrera, que usted la conoce bien, diputada federal por el PRI, por el Estado de México. Diputada, también vimos en días pasados una situación bastante, pues, penosa. Esto que muchos señalan que es el sometimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues, los señores ministros de la Corte votaron algo que está establecido en la Constitución, que es las consultas, cambiaron simplemente la pregunta, algunos dicen que es ganancia, pero ¿qué significa esto? ¿Es un retroceso? ¿Hacia dónde vamos, diputada? Ricardo, ayer fue un día muy triste para la democracia mexicana. Ahora sí que, como el 2 de octubre, el 1 de octubre, no se va a olvidar porque tenemos un sistema de pesos y contrapesos. Y así como en la Cámara de Diputados, la mayoría afín al gobierno renunció a hacer este contrapeso, pero contrapeso para bien, ¿eh? Un contrapeso para enmendarle la plan al presidente cuando se equivoque, digo, ninguno somos perfectos, para corregir, para mejorar, para que le vaya bien a México e incluso a su gobierno. Así como se entregó ya la mayoría legislativa en San Lázaro a las órdenes del presidente, pues lo que ocurrió ayer es muy grave porque el Poder Judicial no puede ir en contra de la Constitución para favorecer lo que es una decisión, una decisión política no jurídica del presidente. Yo les pregunto a quienes nos escuchan si necesitamos que haya una consulta pública para que se haga justicia. Hoy el sistema político mexicano, nuestras instituciones tienen todos los mecanismos para juzgar a aquellas personas que hayan cometido un delito, exfuncionarios o no exfuncionarios. Nos dice el presidente de la República que eliminó el fuero, pues es una gran mentira que dice haber eliminado el fuero, porque el mecanismo para eliminar el fuero quedó intacto en la Constitución. Lo único que hicimos, y nosotros votamos a favor por eso, fue porque se amplía el catálogo de delitos para juzgar al presidente de la República en turno, pero el proceso para quitar el fuero sigue siendo el mismo. Hay que, cuando el presidente sea acusado de algún delito, no puede ir como cualquier ciudadano, y creo que eso es correcto, porque si no también tendríamos una politización de nuestro sistema de justicia, no puede ir directamente a ser acusado a la Fiscalía. Tiene que pasar por la Cámara de Senadores donde la mitad más uno deben decidir si eso es correcto, y si esto ocurre, todavía pasar al Senado para que dos terceras partes decidan si esto es correcto, y si es así, entonces ya se turna a la Fiscalía General de la República. Entonces, bueno, pues estamos en un momento, yo diría, de la posverdad, pero también de regresiones muy peligrosas, como el hecho de que la Suprema Corte de Justicia avale una pregunta mentirosa, y todavía la enmiende, porque, o sea, si hubiera aplicado la ley tal cual, pues simplemente era inconstitucional la pregunta que planteaba el presidente. Trataron de enmendarla, queda una pregunta francamente enredada, y lo peor, si esa ocurrencia procede, nos va a costar miles de millones de pesos a los mexicanos y a las mexicanas para hacer una consulta que no es necesaria, porque hoy a los expresidentes se les puede juzgar sin necesidad de quitarles ningún fuero, porque ya no lo tienen. Diputada, ¿hemos perdido la Suprema Corte de Justicia? Pues, ayer, la verdad que sí. No a todos, hay que decirlo, pero bueno, pues por un voto se gano se pierde también en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Ayer yo leía un comentario de Patricio Lamendi que es demoledor. Decía, pues que el presupuesto de la Suprema Corte de Justicia se pase al sector salud porque ya no la necesitamos. Y yo creo que tenemos que estar conscientes de que no podemos ir hacia una dictadura. Y concentrar poder, concentrar dinero y concentrar también las decisiones de los poderes como el legislativo o el judicial que están para hacerle un contrapeso al presidencialismo es muy peligroso. Diputada, acaba usted de mencionar la palabra dictadura. Hace dos, poco más de dos años, quienes decíamos que corría México el riesgo de una dictadura, nos decían literalmente que estábamos locos. Ricardo, tú has sido objeto de censura. Ricardo, tú has sido objeto de censura por tu labor periodística valiente, decidida, clara. Y creo que eso es algo que no nos podemos permitir. Si algo ha costado a México es construir un sistema democrático de pesos, de contrapesos, defender nuestras libertades de expresar lo que creemos y no solamente nosotros como legisladores que tenemos fueron para expresar libremente nuestras ideas. Ustedes como periodistas, pero cualquier ciudadano. Y hoy lo que estamos viendo es represión a los movimientos de mujeres, señalamientos a quienes participan, solidarias, como esta empresaria en la Ciudad de México que les llevó de comer a las activistas que fueron a tomar la Comisión de Derechos Humanos. Y yo les pregunto a las mujeres que nos escuchan, si uno pierde a un hijo, ¿qué le queda? Ya la verdad es que tomar la Comisión de Derechos Humanos para exigir justicia, para exigir que aparezcan nuestros hijos, nuestros seres queridos perdidos, pues me parece que simplemente es una manifestación que debe hacerse con todo respeto a nuestras libertades. ¿Estamos perdiendo la democracia mexicana, diputada Ana Lili Herrera? A pasos acelerados. Así es. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué le dice usted a la gente? ¿Cómo evitar perder la democracia? Bueno, yo creo que ejercicios como el que estamos haciendo ahorita, Ricardo, de estar informados, de saber exactamente qué está pasando en México, es una obligación y un deber de todos los ciudadanos, porque junto con estas libertades se están yendo también las condiciones económicas del país, ¿no? Concentrar dinero para desmantelar instituciones, para entregar recursos de forma directa, no nos va a alcanzar para recuperar las libertades, los derechos a la salud, a la educación, que hoy también se están perdiendo con este gobierno. Entonces, creo que hay que estar informados y creo que hay que tomar una buena decisión en el 2021. Nuestro voto es libre y secreto. Hay que cuidar mucho al INE para que nos garantice que nuestro voto siga siendo libre y secreto y ejercerlo con toda responsabilidad. Se nos termina el tiempo, diputada Ana Lili Herrera. Le aprecio, le agradezco y pronto estaremos de vuelta. Me da mucho gusto. Gracias. Gracias. ¿Qué le parece una estupenda conversación? No se vaya, volvemos. Gracias.